Tiende de hoy de las 9 de la mañana a las 12 de la mañana vamos a estar presentes acá en esta escuela en el barrio San Agustín, pero también invitamos a los vecinos de barrios aledaños, Padre Oscolve, tenemos también el barrio Antártida Argentina y otros barrios más que son de cercanía que se pueden venir hasta acá para hacer cualquier tipo de consulta que tiene que ver, a ver, no solamente con una cuestión de iniciar un trámite, sino también venir a asesorarse sobre alguna cuestión que sea de su interés que tiene que ver con el derecho. Vamos a estar presentes hoy un defensor de pobres y menores, un defensor público para todas cuestiones que tienen que ver con tenencias, cuota alimentaria, régimen de visita, separación, divorcio. También va a estar presente el ANSES realizando todos los trámites que tienen que ver. Hoy, por ejemplo, vence la inscripción para el tema de progresar, todo lo que tiene que ver con asignación universal por hijo y también para tramitar documentos o cambios de documento. También hemos convocado al IPRODI porque hemos notado en muchos barrios que nos hemos acercado que había muchas personas con discapacidad que no tenían el certificado único de discapacidad, que es un instrumento importantísimo para el acceso a todos sus derechos. Entonces, a partir de esa intervención ya puede iniciar el trámite para ese certificado único de discapacidad. También nos acompañan desde la Fiscalía para poder realizar cualquier tipo de denuncia, conflictos que pueda haber entre vecinos. Hemos recibido muchas consultas con respecto a cuestiones de narcomenudeo, de ventas de drogas. Hay en distintos barrios de la ciudad y que preocupa muchísimo a los vecinos. Bien asesorarse y también cuestiones que tienen que ver con la violencia doméstica o con la violencia de género. Pero principalmente se busca un asesoramiento porque muchas veces quienes se acercan son los familiares o vecinos para interiorizarse cómo es la denuncia, qué pasa con los chicos, cómo es el tema de la cuota alimentaria, la asignación de la casa y después acerca, una vez con esa cuestión, la persona que viene a realizar la denuncia propiamente dicha. Es decir, tenemos un abanico de muchos trámites, pero lo importante es que si hay alguna duda se acercan y no es necesario iniciar el trámite, sino que asesorarse principalmente y acercar la justicia y el poder judicial a los distintos barrios de la ciudad, que muchas veces ocurre que por no tener dinero para el colectivo, no tener con quién dejar los chicos, se deja pasar un trámite y después es difícil resolverlo. Intentamos que sean las escuelas, en los centros de salud, que los vecinos lo ven como lugares accesibles, lugares de pertenencia, por ejemplo, vienen a tener los chicos o a retirarlos posteriormente y se quedan realizando el trámite, están a una o dos cuadras, pueden dejarlo con un vecino que se los cuiden y pueden realizar la sugerencia o, mejor dicho, el trámite que requieran. Uno entra a tribunales y no sabe a qué lugar tiene que ir para poder realizar ese trámite y las personas más vulnerables muchas veces están llamadas a tribunales, no por algo que sea de un trámite o algo, sino que lo ven como un espacio hostil, que tiene que ver también, hasta los propios abogados, cuando iniciamos la profesión nos cuesta orientarnos dentro de lo que es el Palacio de Justicia, imaginemos la persona que tiene que tomarse dos o tres colectivos y con sus cinco hijos quizás da vuelta o deambula por todos los tribunales y no pudo tener su trámite o no es el asesoramiento correspondiente, ¿no? Entonces no es solamente una cuestión de distancia, sino también una cuestión de iglesia y nos han dicho un montón de veces, no he venido antes de iniciar el trámite porque no tenía con quién dejar los chicos o porque no tenía plata para el colectivo o tenía plata para el colectivo porque tenía que venir con cinco chicos con boletos de colectivo que faltan a la escuela para venir a realizar el trámite. Entonces es una forma de acercar y una obligación de nosotros como funcionarios todos los públicos, acercar la justicia a todos los ciudadanos.